Estábamos en la playa, mi mejor amiga y yo. Ella, tan despreocupada como siempre, jugaba en el mar, saltando las olas con risas y diversión. Mientras tanto, yo sentía un nudo en el estómago que se apretaba con cada vaivén del agua. ¿Te animas a entrar, Gina? ¡El agua está perfecta! Me insistió mi amiga, con una sonrisa que intentaba ser alentadora. Tragué saliva, mirando las olas que rompían suavemente en la costa. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de pánico crecía dentro de mí. Sabía que no debía acercarme al mar, pero la presión de mi amiga y el deseo de no arruinar nuestro día me empujaban hacia adelante. Quizás luego, ahora mismo estoy bien acá, respondí, tratando de ocultar mi ansiedad. Pero ella no se dejó convencer tan fácilmente. Con una risita tomó mi mano y me arrastró hacia el agua. Mis pies se hundieron en la arena mojada y un escalofrío recorrió mi espalda mientras las frías gotas del mar salpicaban mi piel. Cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido ensordecedor de las olas. Pero las imágenes horribles comenzaron a inundar mi mente. Gina, ¿estás pálida? ¿Estás bien? Preguntó mi amiga, preocupada. Traté de sonreír, pero mi voz temblaba cuando respondí. Sí, sí, estoy bien. Creo que solo necesito un momento. Voy a caminar un poco por la orilla. Me alejé de ella, sintiendo como mis piernas temblaban con cada paso. El rugido del mar resonaba en mis oídos, como un eco de advertencia. Pero no podía escapar de él. Miré hacia el horizonte, donde el sol se desvanecía lentamente. Y entonces, una ola más grande que las demás, se elevó delante de mí, como una bestia hambrienta que se alzaba desde las profundidades. El terror se apoderó, paralizándome mientras la ola me llevaba. El agua salada me envolvió con una fuerza implacable, arrastrándome hacia abajo con una ferocidad que me dejó sin aliento. Mis pulmones ardían mientras luchaba por contener el aire. Pero el océano me absorbía sin piedad. Todo a mi alrededor se volvió una confusión de sombras y movimiento. Y me sentí como una marioneta en manos de las corrientes del mar. Intenté gritar, pero solo salieron burbujas de desesperación de mis labios sellados. Mis manos agarraban con desesperación el agua, buscando algo, cualquier cosa que me pudiera salvar. Mis músculos se debilitaban, y el frío del océano se filtraba hasta mis huesos. El tiempo parecía detenerse en ese mundo submarino, donde cada segundo se estiraba como una eternidad de agonía. Y entonces, en medio de esa negrura interminable, sentí como si algo me observara desde las profundidades. Una presencia oscura y hambrienta, acechando en las sombras, esperando su oportunidad para reclamar mi alma perdida para siempre. Mis pensamientos se volvieron confusos, mezclándose con el sonido ensordecedor del agua en mis oídos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que fui arrastrada por la ola? ¿Horas? ¿Minutos? ¿O solo unos segundos interminables?